Hola mi amigo, hola mi amiga. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en el video de hoy hablaré de otro símbolo cristiano, muy antiguo, pero muy conocido por los cristianos del primer y segundo siglo. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Si te pidiera que hicieras un dibujo de lo que crees como cristiano, ¿qué dibujarías? ¿Qué imagen usarías para confesar tu fe si solo pudieras dibujar? Me imagino que la imagen que vino a tu mente fue la imagen de una cruz o de un crucifijo. Posiblemente la imagen más conocida e identificable de la fe cristiana. Y por una buena razón. La imagen de la cruz comunica la enseñanza central del cristianismo. Predicamos a Cristo crucificado por nosotros y resucitado en el tercer día. Ahora imagina lo que sucedería si pudieras subirte al DeLorean del doc de la película Regreso al Futuro o a la cabina azul de policía del Dr. Hu y viajar en el tiempo y hacerle la misma pregunta a un hermano o hermana en Cristo. ¿Qué imagen podrían usar para confesar su fe cristiana en el primer o segundo siglo? ¿Qué imagen podrían usar para confesar su fe cristiana? Es muy probable que la imagen que dibujarían para ti se pareciera al familiar pez de Jesús o el símbolo del ictis. La palabra ictis en sí proviene de la palabra griega para pez. Entonces, ¿qué tiene que ver un pez con Jesús y la fe cristiana? Piense en las Escrituras. ¿Qué narraciones y eventos vienen a la mente que tiene que ver con los peces? Si buscas en las Escrituras, rápidamente descubrirás que la palabra de Dios está repleta de historias de peces. Pero no del tipo de historias que tu tío o tu abuelo le contó. No estoy hablando de historias de pescador, pero historias verdaderas y gozosas de la obra salvadora y llena de gracia de Dios en Cristo Jesús. Piensa en el quinto día de la creación donde Dios creó las criaturas marinas y dijo Reproduzcanse, multipliquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Piensa en Jonás en el vientre del pez durante tres días y tres noches y la propia predicción de Jesús de su muerte y resurrección con la señal de Jonás. Piensa en Jesús llamando a sus discípulos, muchos de los cuales eran pescadores, diciendo Piense en la parábola de Jesús, de una multitud de peces atrapados en las redes, de su gracia y misericordia. Piensa en Jesús alimentando a los cinco mil y mucho más, con cinco panes y dos peces. Piensa en la aparición de Jesús a sus discípulos a lo largo del mar de Galilea, después de su muerte y resurrección, donde repitió su milagroso milagro de pescar y comió pescado asado con ellos a la orilla del mar. Todas estas historias bíblicas nos llevan a entender el significado de este gran símbolo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Como un pescador que usa una red para tirar del agua varios peces y así enseñar a los demás, los primeros cristianos reunieron ese trasfondo bíblico en el significado del símbolo ictis. Mucho antes de que el ictis pudiera encontrarse en los parachoques de los autos, tatuado en los bíceps o como una joya colgada en los cuellos. La iglesia cristiana primitiva usó este amado símbolo para confesar a Cristo y su fe cristiana. El símbolo ictis también era un acrónimo que confesaba la divinidad de Cristo y su obra salvadora a nuestro favor. En español, el griego se translitera típicamente como ictis. Cada letra griega representa lo siguiente, Jesús, Cristos, Teú, Uyos, Soter, o Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El ictis es una confesión en forma de imagen, un sermón visual del Evangelio de Cristo crucificado. Los cristianos lo usaron para identificarse unos a otros en tiempos de grave persecución y martirio y para catequizar a los fieles en las palabras y caminos de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. La historia del símbolo de ictis es la historia del pueblo bautizado de Dios confesando la persona y obra de Cristo nuestro Salvador, incluso en los días más oscuros de la persecución cristiana. Una de las primeras referencias al pez como símbolo de la fe cristiana proviene de Clemente de Alejandría. 150 a 215 En su obra Pedagogos, libro 3, capítulo 11, da el siguiente consejo a los cristianos sobre el uso de símbolos o imágenes para ser usados en un anillo de sello. Y que nuestros sellos sean una paloma o un pez o un barco navegando con el viento o una lira musical que usó polícrates o una ancla de barco que Seleuco hizo grabar como un dispositivo. Y si hay alguno pescano, se acordará del apóstol y de los niños sacados del agua. La forma práctica en que Clemente incluye el pez como símbolo sugiere fuertemente que en el momento en que escribió estas palabras, el símbolo de ictis era tan ampliamente utilizado y conocido entre los cristianos que no necesitaba explicación. Los cristianos habrían reconocido y conocido fácilmente su significado. Algunos incluso han sugerido que el símbolo de ictis se originó en Alejandría, Egipto, debido a su importancia en la iglesia cristiana primitiva y su estatus como un conocido puerto marítimo en el mundo antiguo. Las palabras de Clemente, sacado del agua, también nos señalan un significado teológico más profundo del símbolo del ictis. El ictis fue ciertamente una confesión de Cristo y su obra salvadora, pero también se convirtió en un símbolo bautismal, identificando a Jesús como el gran pez y a los cristianos como su pequeño pez. Así como los peces fueron arrastrados a las redes y al bote, así también los cristianos son sacados del agua a través del santo bautismo al cuerpo de Cristo, la iglesia. El padre de la iglesia primitiva, Tertuliano, 160 a 220, combina el bautismo y el símbolo de ictis también. En su tratado de bautismos, escribe, Feliz es nuestro sacramento del agua en que, al lavar los pecados de nuestra ceguera temprana, somos liberados y admitidos en la vida eterna. Pero nosotros, pececitos, a ejemplo de nuestro ictis Jesucristo, nacemos en el agua y no tenemos seguridad de otra manera que permaneciendo permanentemente en el agua. Las palabras de Tertuliano son un hermoso testimonio de la realidad de que en Cristo, nuestro gran pez, nosotros, sus pececitos, nacemos de lo alto en las aguas del santo bautismo. Y nuestra vida de cristianos se encuentra en la promesa que nos llega en la palabra y agua del bautismo. Más tarde, en el siglo IV, San Agustín, 354 a 430, hace referencia a ictis en su famoso tomo, La Ciudad de Dios. De estas cinco palabras griegas, Jesús, Cristús, Teú, Uyos, Soter, si agruparas las letras, formarías la palabra ictis, Pez, el nombre místico de Jesús, el Cristo que, en el abismo de nuestra mortalidad, como en lo profundo del mar, pudo quedar vivo, es decir, libre de pecado. Desde Génesis hasta los Evangelios, de Clemente de Alejandría a Agustín de Hipona, Desde el primer siglo hasta el siglo XXI, el pueblo de Dios ha utilizado un pez simple y ordinario para ilustrar su extraordinaria misericordia para con nosotros en Jesucristo nuestro Salvador. Cuando ves el ictis, ves lo que los cristianos han visto durante miles de años, una imagen que confiesa, comunica y enseña el amor de Dios en Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Esta es una imagen que ancla a los creyentes a lo largo de los siglos a Cristo, nuestro gran pez, que nos une a nosotros los pequeños peces con Él en las aguas vivas de nuestro bautismo. Es bastante asombroso si lo piensas y señalas las maravillas del don de Dios, de la imaginación, un símbolo usado por los cristianos en el primer siglo y a lo largo de la historia. Continúa confesando la persona y obra de Cristo por nosotros en el siglo XXI. El ictis, como muchos símbolos cristianos adorna nuestras vidas, hogares e iglesias, catequiza nuestra imaginación con el Evangelio y nos señala a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Comparte este video en sus redes sociales con sus amigos en los grupos de WhatsApp. Suscríbete también al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Es gratis, pero me apoyará mucho al hacerlo. Y deja un comentario. Me encantará saber su opinión. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.